Entonces les quiero confesar que el día de hoy fue un día un poco incómodo para mí, la verdad. Porque la bebé está en una posición donde me hace sentir muy incómoda. Ella está muy a gusto, ella feliz de la vida, ella no se mortifica por nada, pero yo, yo no puedo ni caminar. Ay, pero pues, ya no importa, linduras, con que ella esté bien, yo soy feliz. Linduras, y vean este hermoso maquillaje. Linduras, este maquillaje me lo hice para una edición de fotos que hicimos ahora, que ya quiero que la vean, en serio, salgo enseñando mi pancita. Es tan hermosa esas fotos. Ya voy pronto, se van a ver, se los prometo. Linduras, antes de que se me olvide, antes de que se me olvide, hoy subí una nueva foto. Así que si le quieres ir a dar amor, pícale aquí y comenta este emoji. Y yo le voy a hacer dando amor a sus comentarios, a todos los que comenten este emoji. Oigan, linduras, la descripción de esa foto es tan cierta. Yo no sabía que estaba tan delgada hasta ahora, porque nadie me dijo. Oigan, se los juro que yo me veo en fotos. Ay, perdón. En fotos y en videos, y digo. Wow, sí estaba delgada. Sí estaba delgada. Y yo que me sentía gordita en ese entonces. O sea, llenita pues. Linduras. Lo único que les puedo decir es que yo regreso a esa figura. No, ¿cuál regreso? Las mejoro. Lo que sí me reconforta es sentir que no estoy engordando yo. Sino que lo que se está haciendo notar es más el bebé. Sí, he subido algunos kilitos, pero no siento que vaya a preocuparme por eso. Siento que lo puedo bajar muy fácilmente, linduras. Ay, ya, linduras, ya. O sea, yo me paso. Yo aquí hablando de que los voy a bajar y ni siquiera sé si va a ser fácil bajarlos. Pero bueno, yo tengo fe. Y eso es lo que importa. No. No, yo sigo.